Música Estos son los parámetros que se deben realizar para hacer una disposición correcta de los residuos de almacenamiento. Tenemos dos elementos, la aleación y una bolsa plástica que contiene el mercurio a la cual se le da el nombre de SACHES. Música Cuando estos dos elementos se mezclan formamos lo que denominamos la amalgama. Cuando realizamos la mezcla obtenemos esta consistencia, se realiza el procedimiento clínico y los residuos se deben desechar de una manera específica en los colictores. Los cuales tienen unas características que son tarro rojos con una etiqueta especificada y con glicerina internamente para evitar la liberación de vapores de mercurio. Música Los residuos de almacenamiento se deben disponer en el colector pequeño, el cual al finalizar debe estar completamente cerrado. Tenemos el SACHES con la bolsa plástica, el cual se debe desechar en el colector grande. Música Posteriormente se debe visualizar que la cápsula no contenga ningún tipo de residuo de amalgama. Música 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 Gracias por ver el video.